¡Hola chicos! Hoy la familia Pig va a ir al parque de atracciones y va a ver un pequeño problema en la Noria. A ver cómo salen de esta. ¡Hola chicos! Tengo una sorpresa. ¿Qué es mamá? ¡Sorpresa! Hoy vamos a ir al parque de atracciones. ¡Qué divertido! ¡Atracciones, sí! Venga, preparaos. ¿Todo listo chicos? Sí, todo listo. Entonces vamos. ¡Qué divertida es la feria! ¡Hay muchas cosas para hacer en ella! Sí, ¿qué os apetece hacer primero? No lo sé. Podemos ir a la Noria. Me apetece mucho. Vale, vamos. ¡Hala! ¡Qué alta es la Noria! Sí, muy alta. Mamá, ¿os vais a montar papá y tú? No, Peppa. Nosotros os esperamos abajo. Vale, mamá. Primero voy a comprar las entradas. ¡Buenas tardes! ¿Qué desea? Dos pases para la Noria, por favor. Aquí tiene. Son cuatro euros, por favor. Tome. Gracias. Disfruten de la Noria. Muchas gracias. Niños, ya podéis montar en ella. Peppa se monta en el compartimento de color azul y George en el de color verde. La Noria ha empezado a girar. ¡Qué divertida es! Peppa y George se lo pasan muy bien en ella. Pero... ¡Oh, oh! ¿Qué está pasando? Parece que la Noria se ha estropeado. Mamá, papá, ¿qué pasa? ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? La Noria no gira. Mientras, en la base de la patrulla canina, Ryder observa los alrededores a través del periscopio. ¿Qué es lo que ha visto? Pero si son Peppa y George atrapados en la Noria. ¡Una emergencia! ¡Patrulla canina al centro de mando! ¡Ryder nos necesita! Los cachorros acuden a la llamada de Ryder. Los primeros en llegar son Ravel y Zuma. Los siguientes son Marshall y Rocky. Ellos también suben por el ascensor. Y por último, Chase y Skye. ¡Mira qué alto van! ¡Patrulla lista para entrar en acción, señor! He visto por mi periscopio un problema en la feria. Peppa y George parecen estar atascados en la Noria. ¡No baja! Así que Ravel, con tus herramientas, intenta arreglar la Noria. ¡Ravel a toda máquina! Si no funcionasen, es necesario que vengas tú, Skye, para poder bajarlos. ¡A volar, se ha dicho! Por último, Chase, para poder usar tu megáfono. ¡Chase siempre alerta! Muy bien, patrulla canina todos a una. Los cachorros y Ryder se preparan para ayudar a Peppa y a George. Ahora es el turno de Skye. Se tira por el tobogán y monta en su helicóptero. Ahora Ravel. Baja por el tobogán y monta en su excavadora. ¡Mira, papá! Por ahí viene la patrulla canina. ¡Qué bien! Hola chicos, ¿qué ha pasado? Peppa y George montaron en la Noria, se quedó atascada y ahora no pueden bajar. ¡Peppa y George! ¡No os asustéis! ¡Vamos a rescataros! ¡Ravel, intenta arreglarla! Ravel intenta reparar la Noria, pero parece que no puede. ¡No os preocupéis! ¡Yo voy a por ellos! Skye sube con su helicóptero para rescatar a los hermanos Pig. Primero coge a George porque es más pequeño y está más asustado. Ahora lo deja en el suelo a salvo con mamá y papá Pig. Es el turno de Peppa. La ayuda a subir en el helicóptero y la deja en el suelo. ¡Mamá! ¡Estaba muy asustada! No te preocupes hija, ya estás a salvo. Muchas gracias patrulla canina. De nada, siempre intentamos ayudar. Una vez más, todo ha salido bien gracias a la ayuda de la patrulla canina. Si te ha gustado, puedes darle a like y suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. ¡Hasta luego!